¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pedala, pedala! ¡Molt bé, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, som-hi! Yo, ya no me he puesto aquí, ya me hubiera. ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, som-hi, vingue! ¡Felta fort! ¡Venga, David! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Vas bé, vas bé. No calles, sí. No, aquest, que t'ho dic, baixar per la gent organyant bici... ¡Hosti, es va podre! És com un toro, si no es baixar que la genètica, eh? Si només fos lo... ¡Va, Marc, vingue! ¡Felta! ¡Vinga, Lluís! ¡Va, som-hi! ¡Va! ¡Ahorra, vingue! ¡Melo y aigua, només! ¡Hostia! ¡Va! ¡Ví a baixar! ¡Vingue! ¡Va, som-hi, chicos! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va, quedó muy bien! Aquest, aquest, aquest és dels nostres... ¡Va, una espoleta! ¡Va, va, som-hi! ¡Va, Edu! ¡Va, va, que vas bé! ¡Va, va, que vas bé, vas bé, vas bé! ¡Va, va! ¡Va, va, jo, ve! ¡Va, Eduard, te revento a tots aquí! ¡Va, Jordi, me cago en el penal, aquí! ¡Au, va, que sembla que fas fos, bo! ¡Vingue! ¡Va! ¡Va, Jordi, vingue! ¡Va, va, Òscar, va! ¡Va, va, muy bien! ¡Va, va, José! ¡Va, va, Òscar, va! ¡Va, va, som-hi! ¡Òscar! ¡Vinga, preta el cul, aquí! Això no ho gravos, eh? El que dic jo, ho esborres, eh? ¡Va, Oscar! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, Héctor, va! ¡Va! ¡Venga, Héctor! ¡Va, Héctor! ¡Va, primero! ¡Va, Ingers, Tommy! ¡Va, muy bien! ¡Va, muy bien! ¡Va, muy bien! ¡Va, muy bien! ¡Vamos, Benric! ¡Va, Enrique! ¡Va, Enrique! ¡Va, Esperdovan! ¡Va, esperdova! ¡Va, esperdova! ¡Va, va! ¡Va, Enrique! ¡Va! ¡Más cervesa, la cervesa, Don Enrique! ¡La cervesa, a las cervesas, de proveuano! ¡Va, enrique! ¡Va! ¡Va, Enrique, eh?! ¡Va! ¡Va! ¡Va, Jordi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Peli! ¡Va, Peli! ¡Va! ¡Oh! ¡Va! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Ah, que ya te ha pasado en Rick! ¡Va! ¡Va, coño! ¡Va! ¡Sí, sí, amunt! ¡Va, Palabra! ¡Va, Joan! ¡Va! ¡Va, Joan, venga! ¡Hostia, sí que vamos rápido, que tal! ¡Va toda la castaña! ¡Muy ha pasado muy dor, gané, ya! ¡Va, va, va! ¡Que estamos muy malertos! ¡Va, Joan, venga! ¡No paro! ¡Va, va, no, que arrancarás! ¡Va, no, que arrancarás! ¡Venga, tira! ¡Oquest no es cap nen, eh! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira, muy bien! Venga, Somis. ¡Va, Luis! ¡Venga, hombre! ¡Venga, Luis! ¡Va, Luis, venga! ¡Venga, Luis, que tens al altar! ¡Tira, tira! ¡Va, Uri, va! Va, que quedó fácil ahora. Si Jersey... ... No m'ho conec... ... que no me con échis, ya, aquí no lo fas. ¡Venga, Marí! ¡Va, va! ¡Guri! Que te de poco queda. ¿ e, Martí? Venga, Guatemala, Martí! ¡Venga, venga! ¡Venga, Mover! ¡Venga, November! ¡Venga, Marí! ¡Venga, Marí! ¡Venga, Marí, vamos! ¡Venga, Marí! ¡Venga, Marí, va! ¡Venga, Marí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Va, si trao! ¡Va, amunt! ¡Va! ¡David, venga! ¡Una miqueta más, mamá! ¡Puchaca, David, va! ¡Va! ¡Tienen sed de estos dos que nos vemos! ¡Si tienen una sed, qué coño, no dorem la base! ¡Tú no te paran, eso! ¡Venga, ve, Janés! ¡Fuera! ¡Tú no en fe, no! ¡Allo voy a tirar fotos! ¡Vos con ve! ¡No, sí! ¡Anem ve, anem ve! ¡Sí! ¡Va, som-hi, som-hi! ¡Venga, Bernat! ¡Venga, Bernat! ¡Venga, Bernat! ¡Va, va! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Chavis! ¡Vamos, vamos! ¡Va, vas dir que no vindrís al final! ¡Venga, va! ¡Així m'agradi! ¡Tanta por la pluja! ¡Hóstia, hóstia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Verdad, vamos! ¡Vamos, vamos! Si no, yo no apreto si ves pujando poquito a poquito, no fos gas, que va a parir. Lluís venga va home, apreta fort. Vamos Billy, venga. Germán, zombi. Me ha costat conocerte. Va, va. Ve Billy, ve. Que grande. Que la veo a par. Bueno venga, hay agua así pero lo de menos. Pero yo no. Venga, venga. Venga Adri, ve. Venga Adri, va. Venga Adri. Va Xavi. Venga Tom. Va que bien bello. Va Xavi que te veré un quinto. Va, va. Venga Dida. Venga Dida. Venga Dida. Va Fran, va. Si se os para pelle eh. Va, va. Que tal, com va? Va. Va. Va, va. Va, va. Va Xavi, avut, avut. Venga. Ja ho tens això? No. No, no, tira, tira. Ya llegaremos. Que m'han fet amb el poc. Venga, veníem. Adéu. Ja està, quedi boc, eh? El Ferran no s'ha ajudat, eh? Eh, eh, eh. 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 Hòstia. Què estàs, eh, José? Has acabat, això? Va, que queda molt fàcil. Francisco! Vinga. Ah! Que no n'hi he apartat, oi? Molt bé. Ha arribat el primer. Digues. Ha arribat el primer, eh, que sí? Encara són a dalt, eh, ells. Són, les sis. Sí, ara passen els braços. Sí, ja t'avisaré quan baix són aquí. No, ja tenia que haver arribat el primer. 30 minuts ja tenia que haver arribat. Ja arribes. Vinti, no? Vinga, ànims! Adeu. 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 Gracias, gracias. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué hemos de cobrar por eso? Lo Martí, ¿eh? Lo Martí, ¿eh? Guilhem Vilalta. Oye, porque es falta xerrar aquí, no sé tú, que ya le comenzará a minjar la orella. Porque al Martí l'han de quemar. Le comencé a minjar la orella, cuando arriba del plat, la otra va ofegada, y diría, ¡aquest tío encaja! Es psicològicamente. No, que llegwas. Segur que él quería ser 31 años, com base. ¡Va! ¡Venga, Mireia! ¡Va, Mireia! ¡Va! ¡Va, tv 뭘! Sí. ¡Va a pasar a tu! ¡Va, Vepo! ¡Va, so mi! Hola. ¡Hombre! Están todos colados. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, encarga! ¡Venga! ¡Va, va, chicos, comí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Talaa! ¡Va, a la Rosa! ¡Hòstia! Ara ve unes pilares així, tranquilos. No ho saps. ¿Hòstia? Incluso. ¡Va, a la mosca t'ha satre. ¡No falta! ¡Va, òmica, va! ¡Venga va, Mauri! ¡Venga! 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 ¡Venga, Guay! ¡Venga, Guay! ¡Venga, Guay! ¡Venga! ¡Ya me lo han dicho! Ya me han dicho, ya me han dicho. Ya me han dicho, ya me han dicho, ya me han dicho. Ya me han dicho, ya me han dicho, ya me han dicho. Ya me han dicho, ya me han dicho, ya me han dicho, ya me han dicho. Ya me han dicho, ya me han dicho, ya me han dicho, ya me han dicho. Ya me han dicho, ya me han dicho. 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 Ya me han dicho.